Hoy te entregaré mi adoración en una simple alabanza y con mi voz Reconociendo tu grandeza, oh Señor, también te ofrezco mi humilde corazón Quiero que hagas tu morada aquí en mi ser y que me limpies con tu sangre carmesis Lo que tú quieras que yo haga, eso haré, Señor te pido me conserve siempre bien Te doy la gloria, el honor y la alabanza porque eres digno, mi Jesús, de adoración Te doy el honor porque tú eres mi esperanza, por mí moriste siendo yo mi pecador Te doy la gloria, el honor y la alabanza porque eres digno, mi Jesús, de adoración Te doy el honor porque tú eres mi esperanza, por mí moriste siendo yo mi pecador Oh Dios, tu espíritu derrama que en mi ser al mundo predicarle quiero de tu amor Que los que andan en tinieblas puedan ver a esa luz que es Jesucristo el Dios de amor Quiero que hagas tu morada aquí en mi ser y que me limpies con tu sangre carmesis Lo que tú quieras que yo haga, eso haré, Señor te pido me conserve siempre bien Te doy la gloria, el honor y la alabanza porque eres digno, mi Jesús, de adoración Te doy el honor porque tú eres mi esperanza, por mí moriste siendo yo mi pecador Te doy la gloria, el honor y la alabanza porque eres digno, mi Jesús, de adoración Te doy el honor porque tú eres mi esperanza, por mí moriste siendo yo mi pecador Te doy la gloria, el honor y la alabanza porque eres digno, mi Jesús, de adoración Te doy el honor porque tú eres mi esperanza, por mí moriste siendo yo mi pecador Te doy la gloria, el honor y la alabanza porque eres digno, mi Jesús, de adoración Te doy la gloria, el honor y la alabanza porque eres digno, mi Jesús, de adoración Te doy el honor porque tú eres mi esperanza, por mí moriste siendo yo mi pecador Por mí moriste siendo yo mi pecador Te doy la gloria, el honor y la alabanza porque eres digno, de adoración Te doy la gloria, el honor y la alabanza porque eres digno, de adoración Te doy la suerte No sé cuál sea el color de tu piel, si es blanco o negro eso yo no lo sé Creo en ti, mi Señor, solo por fe Tú creaste Señor todo lo que puedo ver Salvaste a un mundo pecador mediante tu muerte Yo no pude ver tu sangre derramar Tú me la dices a deberte crear Creo en ti mi Señor solo por fe Solo por fe te seguiré Solo por fe por ti viviré De Dios soy pero en ti creeré Solo aumenta mi fe Solo por fe y te seré fiel Fiel Dios seré sobre el hambre y la sed Grandes montañas te dejaré Todo aumenta mi fe Mi débil fe La fe que de tu existencia no aborde un instante La fe que tu voz a ti Tal vez será el gigante Ve que me ayude a apartarme del mal Sobre mi orgullo yo pueda triunfar Ve que mi vista en el cielo pueda pegar Solo por fe y te seguiré Solo por fe y te seguiré Solo por fe por ti viviré Debir yo soy pero en ti creeré Solo por fe y te seguiré Solo por fe y te seguiré Solo por fe y te seguiré Fiel Dios seré sobre el hambre y la sed Grandes montañas pueden caer, dame, aumenta mi fe, dame la fe. Grandes montañas La presencia de Dios hará bendecir. La paz del Consolador inunda el lugar y en mi ser lo puedo sentir. Oh Santo Espíritu, renuévame, transfórmame. Me aviva hoy tu pueblo, llenándolo con todo poder. Paloma Santa, ven posate en tu iglesia, quita toda impureza. Oh Santo Espíritu, ven. Aquí postrada estoy, alzando mis manos en señal de adoración. Señor, ya no puedo más. Transfórmame pues contra ti, no quiero pecar. Oh Santo Espíritu, renuévame, transfórmame. Te aviva hoy tu pueblo, llenándolo con tu poder. Paloma Santa, ven posate en tu iglesia, quita toda impureza. Paloma Santa, ven posate en tu iglesia, quita toda impureza. Paloma Santa, ven posate en tu iglesia, quita toda impureza. Paloma Santa, ven posate en tu iglesia, quita toda impureza. Paloma Santa, ven posate en tu iglesia, quita toda impureza. Paloma Santa, ven posate en tu iglesia, quita toda impureza. Paloma Santa, ven posate en tu iglesia, quita toda impureza. Paloma Santa, ven posate en tu iglesia, quita toda impureza. Paloma Santa, ven posate en tu iglesia, quita toda impureza. Paloma Santa, ven posate en tu iglesia, quita toda impureza. Paloma Santa, ven posate en tu iglesia, quita toda impureza. Paloma Santa, ven posate en tu iglesia, quita toda impureza. Paloma Santa, ven posta en tu iglesia, quita toda impureza, oh Santo Espíritu, ven, oh Santo Espíritu, ven. Paloma Santa, ven, oh Santo Espíritu, ven. Paloma Santa, ven, oh Santo Espíritu, ven, oh Santo Espíritu, ven. Paloma Santa, ven, oh Santo Espíritu, ven, oh Santo Espíritu, ven, oh Santo Espíritu, ven. Y estoy aquí, porque tú eres la vid verdadera Yo decido quedarme a tu vera, cerca de mí No te separes de Cristo jamás, nunca abandones su iglesia Si quieres ser salvo debes perseverar, si quieres ser santo rechaza el mal No des al pecado cabida, esconde en Cristo tu vida Y si estás caído, levántate ya, estoy perdonado, proclama Y estoy aquí, porque en Cristo encontré la salida Y a pesar de constantes caídas, estoy aquí Estoy aquí, porque tú eres la vid verdadera Yo decido quedarme a tu vera, cerca de ti Estoy aquí, porque en Cristo encontré la salida Y a pesar de constantes caídas, estoy aquí Estoy aquí, porque tú eres la vid verdadera Yo decido quedarme a tu vera, cerca de ti Cerca de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video